y para todos quienes nos observan a través de este medio de comunicación. Sí, en efecto, el día de hoy recibimos de parte de la señora Lorena Córdoba, jefe político del Cantón Catamayo, un memorándum dirigido a los tenientes políticos de las cuatro parroquias, el Zambi, Huayquichumba, el Tambo y San Perro de la Bendita, en el cual se menciona sobre una alerta que lo hace la coordinadora sonar del MIES, Diana Patricia Blasio, acerca de una denuncia que han hecho varias personas al balcón de servicios de la institución, el cual les voy a leer de forma textual lo que dice la coordinadora sonar. Dice, pues a través de la oficina del balcón de servicios de nuestra institución hemos recibido denuncias presenciales de ciudadanos respecto a personas que, haciéndose pasar por servidores del MIES, visitan a familias en las parroquias Taquil y El Cisne. Les ofrecen hacer una valoración médica previo al pago de 25 dólares que serían reembolsados el próximo mes en el pago de su bono o pensión. Y si no lo tienen, pues estarían ofreciendo gestionar su inclusión. En este contexto y con el fin de garantizar transparencia en la gestión del MIES, así como la no vulneración de derechos de las familias y posibles estafas, solicito a usted, de la manera más comedida, su apoyo para socializar con jefes y tenientes políticos esta alerta, ya que, en primer lugar, todos los servicios de nuestro Ministerio son gratuitos y, en segundo, no existe ningún mecanismo para la inscripción o ingreso de nuevos usuarios a los bonos y pensiones que no sea la unidad de registro social. Este pedido nos hacen para que nosotros, como tenientes políticos, alertemos a la comunidad. En este caso, yo, como teniente político de la parroquia San Pedro de la Bendita, pues hago un llamado a toda la comunidad a que, si reciben estas visitas de estas personas, pues que hagan la denuncia respectiva en esta oficina. Bueno, se trata de personas que engañan o timan a la gente, ustedes saben, y a veces personas, pues, les creen y pueden caer en manos de estos estafadores. Por eso es que hacemos este llamado, esta alerta a la comunidad a, pues, no dejarse sorprender de estas personas. Nosotros, como tenencia política, estamos siempre brindando a la comunidad respaldo en todo sentido, principalmente en temas de seguridad, de violencia, etcétera. Y gracias por esta entrevista y, bueno, pues, los mantendremos informados sobre este particular. Gracias por ver el video.